los consejos de cawaman tengo una duda existencial de cómo funciona el alcohol o sea por ejemplo toda esta cerveza dice que tiene 4.6 alcohol pero no es raro porque es una cervezota y las medias chiquititas de 355 mililitros también dice que tienen 4.6 entonces si me tomo la mitad de esto me estoy tomando nomás 2% en vez del 4% de alcohol no entiendo la lógica de esto ay wey mi mente mi mente ay wey mi mente no manches doctor nunca me había puesto a pensar en eso al children quien culebras hey no me digas que vas a la tienda y dices bueno si me tomo una media y tiene 4.6 de alcohol técnicamente estoy no mamar la peda y es incuestionable el hígado se adapta a la mente de los ebrios al chile espera en cartón ya haces cálculos después de cuánto te vas a chingar bueno tú eres el que hace cálculos culebra porque no traes marmaja para la aportación uy ya te andas peinando no hombre culebra lo que voy tú vas a pistear para lo que traigas y hay cosas que uno lo hace de manera inconsciente como cuánto alcohol vas a pistear y por qué te pegó tanto pues yo no la veo tartamudear culebra mira cómo la abre cómo la sirve con qué elegancia y un pinche caguamón para que se vea la belleza interna y externa de ambas joyas a la madre y hay más simón a verdad le cada trago tiene 4.6 de alcohol o sea cada trago o sea no entiendo yo no entiendo la lógica de eso o sea porque no simplemente te dicen todo el alcohol que tiene la botella y al chile importa que a ver vamos a pensar que te ponen toda una lista en letras chiquitas en la parte de atrás de la botella si no lees ni los ingredientes que trae la marucha en culebra que te hace pensar que si te ponen una explicación vas a leer o te vas a informar no te va a importar tú vas a agarrar la pera y se chingó al children es como si pusieran a un niño regordete en los pingüinos mira culebra así te vas a poner si le sigues vas a dejar de comprar nelson en los cigarros ponen ratas y cucarachos dejas de comprar bueno yo como las barajitas culebra así les digo eh me la cambias por la del pito flácido para hacer juego culebra que te pasa si la mía es de hueso ay perro vas a antojar o sea las morras surgidas qué no pues nada se me hace que de repente se te voltea mi caguas bájale puños mejor dale play va por ejemplo el tequila que a veces tiene hasta cuarenta por ciento según yo mi lógica es que todo el alcohol toda la botella tiene cuarenta por ciento si me tomo un shot sería como un punto cero tres por ciento de alcohol pues no tomes tequila trae mucho porcentaje hey yo creo que su tema son los porcentajes culebra hey mejor chingate a las medias si ya entendiste ahí ni le muevas o una caguamita homie hey vamos a ver qué más dice dale o cada shot tiene el cuarenta yo no entiendo o sea lo que yo quiero saber si esto dice que es cuatro puntos seis y la media también dice que es cuatro puntos seis es como si esto es lo mismo que si me estuviera tomando una media porque aquí me están diciendo ven ya valió madre se van a armar los berenjenazos ese ven me suena como que mi compa se la está curando de fondo hey dale a ver cómo acaba va aquí el hombre está diciendo que es lo mismo que esto nada más es más líquido y yo le digo cómo puede ser nada más más líquido o sea no no es más líquido debe ser más alcohol si vas a una cervecería y tienen un barril de cerveza la cerveza ahí dice tiene cinco punto algo cinco punto cero no quiere decir que si te echan todo el barril vas a tener el cinco multiplicado por tantos litros de cerveza pero no es no o sea pero cómo es posible te han echado en un vaso así ajá y si te echan en un vaso más grande sigue teniendo la misma cantidad de alcohol y entonces por qué ya vi por qué no entiende la morrita se aventó la explicación como esos expertos que escriben homes hey pero ahí te va la explicación a la madre a ver doctor el porcentaje de alcohol es directamente proporcional al envase aunque la dura suene medio pulseras en el fondo tiene lógica porque una caguama tiene el 4% de alcohol y una media tiene la misma cantidad de alcohol aquí viene lo que te dije al inicio si tú le das un buchecillo a la guama ese buchecillo trae el 4% de alcohol es la misma cantidad pero proporcional a la cantidad que te estás chingando y es que ese líquido que se encuentra ahí dentro viene de una misma vasija que toda la composición de 40 toneladas el 4% tiene alcohol al vaciar en diversos recipientes el alcohol sigue siendo el mismo pero es proporcional al envase al traguito al vaso o al shot si yo me tomo un shot de tequila ese shot tiene el 40% obviamente en chiquito hey y no quiere decir que tenga un porcentaje de ese 40% más bien entre más líquido te tomes más alcohol estás consumiendo sigue siendo el mismo 40% pero de una tonelada te imaginas termina bien imbécil homie ahí está la explicación esperemos haberles ayudado y a esta buena mujer que en su desesperación hay lógica pero si a Jesucristo no le cuestionaron aquellos barriles de agua jamás cuestiones a las cervezas y sus proporciones de alcohol este consejo te doy porque tu amigo cahuamán soy culebra oh presten el nudo del globo homes hasta la próxima para ya extrañaba esa despedida homie a jajaja gracias luego vamos a buscar コ a Benjamin para ir